Que vean en el Partido Socialista Renovado la única opción de poder poner fin al gobierno de Mariano Rajoy y lo más importante, abrir un tiempo de oportunidades de transformación de nuestro país, de desterrar la política de la mentira que representa el señor Rajoy y desde luego sacar a España también de la inacción política en la que le ha metido el señor Rajoy. Yo lo he dicho antes, el señor Rajoy solamente habla y la única propuesta de futuro que tiene es que el Partido Socialista no gobierne. Y la propuesta del Partido Socialista es volver a transformar España y hacerlo además desde el consenso y desde el acuerdo, reeditando unos pactos de la Moncloa que nos permitan reformar la Constitución, modernizar nuestra economía y recomponer un estado del bienestar que ha sido castigado por la derecha durante estos últimos cuatro años.